Gente, muy buenas a todos. Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana. Y hoy, el videíto de hoy va a ser de tres lugares en Córdoba que podemos conseguir algo de manga y un poco de lo que es merchandising de anime. Así que bueno gente, sin perder más tiempo, vamos a conocer el primer lugar y vamos a ver las cosas que tienen. Bueno gente, este es el primer lugar al que yo les dije que se llama Quaid. Aquí en el Paseo Rivera. Aquí abajo vamos a encontrar un poco de lo que es cómics. Lo que podemos ver. Con manga. Ya vamos a pasar adentro a ver qué más. Y me gusta un poco desordenado. Pero la vez pasada que vino había un poco más y estaba más ordenado. Así que bueno, vamos a ver adentro qué es lo que hay. Bueno gente, aquí tenemos lo que me mostraron. Es que se puede subir por acá, ven las escaleras. Subimos. Vemos ahí un poco de manga. No sé qué será esto. Vemos acá. Este sección es de cómic y manga. Aparentemente. Ahí tenemos arriba V-Stars. Toy T-Sentery Boys. King of Sidonia. Y acá está lo que estaba buscando particularmente. Que espero que tengan el uno. Que es el puño de la estrella del norte. Attack on Titan. Números variados. Salteaditos. Aquí vemos algo más. Ahí también. Comic. Aquí abajo. Aquí vemos una Akira. Akira Zay. Un amigo particularmente lo estaba buscando. Así que ya sabe dónde venir a buscarlo. Este es el único sector. Porque además tenemos todos libros. Tengo que ver. Y ahí está el lugar. Vean aquí tienen. Una panorámica. Así que bueno. Espero que. Espero que hayan conseguido el uno. Bueno gente. No conseguimos lo que estábamos buscando. Que era el puño de la estrella del norte. Aquí tenemos el local. Ven aquí afuera. Lo pueden ver bien. No lo conseguí. Me dijeron que todavía no entró lo nuevo. Que es lo de Planeta Comics. Y bueno. Vamos a seguir buscando. Y vamos con el segundo lugar. La verdad que. Muy buena la atención. Manga. Está inomá. No hay tanto. Pero bueno. Hay diferentes. Y salteados. Poden encontrar un 3. Un 4. Un 6. Y bueno gente. Así que bueno. Sin perder más tiempo. Vamos a ver el segundo. El segundo local. Bueno gente. Ahora vamos al segundo lugar. Que es aquí. En el Libertad. Que se ve allá. De Poeta Lugones. Aquí hay un lugar que se llama Anime World. Que cuando lo buscas en Google. Figura un local específico. Digamos un lugar. Ya un local. Pero cuando entras. Adentro. Es un local en medio. Como si fuera una isla. Donde tienen un par de cosas. De manga y anime. Así que bueno. Vamos a entrar a ver. Y bueno. Ya saben que aquí está. En Libertad. De Poeta Lugones. Para los que viven en Córdoba. Así que bueno. Vamos a ver que hay. Bueno gente. Acá llegando al. Bueno. Como les dije. Aquí llegando al segundo lugar. Que se llama Anime World. Lo podemos ver allá arriba. Cuando ustedes los buscan. Como dije anteriormente en Google. Figura. Un local específicamente. Bueno. Miren acá. Vamos a ver. Algo de Funko. Muñequitos. Tipo Lego. Antes creo que había un poco más de cosas de anime. Si mal lo recuerdo. No veo mucho anime. Porque lo que se llama anime World. Ah. Miren acá un par de. Un par de cosas de. Cosas de Naruto. Un muñeco de Naruto. Bueno. Irremeras. Medio. Poco y nada. Casi. A ver. Harry Potter. Algo de. Este es el apokemon. Me imagino. Y estas. Bueno. Aquí es que más que venimos a ver. Totoro. Esa. Tengo poco. Aquí hay algo más. Un yo-yo ahí. ¿Ven? Buenas chicos. ¿Cómo están? ¿Qué te puedo llamar? Eh. Veo que se llama anime World. Sí. ¿Qué tenés más bueno de anime que me puedas mostrar? Eh. De anime tenemos. Sí. Eso está bien. Venés todo lo que son acá. ¿Vendés series anime en DVD? No. Eh. No. En DVD no vendemos nada. ¿Nada? O sea. Únicamente lo que tenés anime serían las figuras que tenemos acá. Figuras, muñecos. Llaveros. Hay acá. Todo un poco. Sí. Todo un poco. Listo viejo. Muchísimas gracias. Nada. ¿Venés? Abojo un poco más de figuras. Ahí dice arriba. Anime World. Bueno. Únicamente figuras que ustedes pudieron ver ahí con los chicos. Así que. Bueno. No hay ningún manga, nada. No sé por qué. Anime World. La verdad que. Le faltó un poquito más. Pero. Pero bueno. Ahí tienen. Un poco más. Había. Antes sin mal recuerdo había un poco más de figuras acá. Ahora no. Debe ser que las vendieron. No va a quedar así. Aquí tienen. Bueno gente. Esto fue anime world. El segundo local que les quería mostrar. Que la verdad que me esperaba un poco más de cosas. Bueno. Bueno. Ahora voy a pasar las mostraciones del tercero y último lugar. Que sí tienen mangas. Que les puedo asegurar que tienen mangas. Y ahí encontré un par de cosas interesantes. Así que bueno. Vamos al último lugar. Bueno gente. Ahora vamos al último lugar. Un par de los tres que estuvimos visitando hoy. Que es Dinosaurio Mola. Aquí en Alto Verde. En la provincia de Córdoba. Aquí sí hay una librería. Que tienen algo de mangas. Donde yo supe encontrar algunos que otros mangas interesantes. Y a buen precio. Y que en otro lado no los podía encontrar. Así que bueno. Vamos a ver adentro. Les mostré el lugar. Recordemos que son tiendas. No especializadas en mangas. Pero tienen su parte de sección de mangas. Donde vamos a ver un par de cosas interesantes. Así que bueno. Vamos a ver qué onda. Bueno gente. Este. Aquí está el lugar. Se llama Rincón Cultural. Aquí en el Dino. Recordemos que son tiendas. No son tiendas especializadas en mangas. Pero vamos a encontrar algo. Así que bueno. Vamos a entrar a ver qué es lo que hay dentro. Bueno gente. Aquí podemos encontrar. La sección. Tiene una sección obviamente mangas. Y el Dino Comics. Como siempre. Vemos acá arriba Akira 4. Un clásico. Lupin de Manga Line. Tengo el 1 de esto creo. Radiant acá. ¿Ven? Y acá está Alice in Borderland. Que ya está abierto. El 1. Bakemonogatari. Y aquí abajo. Takei. Bakemono. Yukukura porque está abierto. Toto de Ibrega. Máje. Esto que no sé qué será. Tiene pinta de ser coreano. Y hay muchos mangas abiertos. Radiant. Y acá abajo tenemos un poco más. Ah. Lo que estaba buscando. El puño de la serie. Pero no. Está el 1. Está el 2. No más. El 1. No. Este es el tomo 2. Tengku Shin Pan. Berserk. Hasta el 25. Recordemos que sale el 28. Hasta hace un par de días. Radiant. El puño. 2 y el 3. Y nada más. Akashi Triangle. Doro G. Doro. Hay mangas nuevos que. Que son más o menos. Últimos que han salido. Medellamente. Drifting Dragon. Villan Saga. Aquí fue donde yo compré. Villan Saga. Y compré varios números. Villan Saga. A muy buen precio. Ve que acá. 8, 6, 12. Tenemos. Ah. Mirá. Cosas de acá. Nació Andalias. Por ejemplo. Olivetti. Este editorial. ¿Cuál es? A ver. Princes. Argentino. Dice. Bueno. No sé. La verdad que les conozco. Dejamos acá. Sherlock. ¿Y esto? Tarot Café. Sun. Sun Park. A ver. ¿Qué onda? Parece nana. A primera vista. Pero bueno. El caso tenemos un poco más. Pero más de cómica. Aquí tenemos más cómic. The Walking Dead. Se ve. Un poco de esto. Batman. Arriba hay un poco de novelas. No sé de qué serán. El Club de los Suicidas. Sí. De esto deben ser novelas. Sí. Bueno. Está muy golpeado la parte de los mangas. Como podran ver. La vez pasada que todo bien. Estaba un poco más ordenado. Y había números muy buenos. Lo único que me llamó la atención. Es esto. El puño de la Sele Norte. Que está hasta el número 3. Igual que en el otro lugar. Y eso fue lo único que me llamó la atención. Bueno. Y los clásicos del Bupin. Que estos son. Está el tomo. A ver. 3. El del medio. ¿Cuál es? A ver. 5. 3 y 5. Y aquí. No sé si tendrán los precios viejos. O habrán renovado los precios en esta libraria. Bueno gente. Espero que les haya gustado. Ahí tiene un paño general. Un paño general. Mejor dicho. De los. De esta libraria. Que tiene sucesión de mangas. Y está muy golpeada. Pero bueno. Si vienen a buscar algo específicamente. Algún tomo de alguna serie. Puede ser que tengan suerte. Y acá lo puedan encontrar. Pero bueno. Muy poco. Bueno gente. También quería mostrarles. Este otro lugar. Donde venden remeras de anime. Y también allá se ven algo de mochilas. Aquí vemos remeras que ahora se están usando mucho. Vemos que cuando vas caminando por algún lado. Ves siempre gente con remeras de anime. Ahí tenemos ahí de Nutsu Kaisen. De Haikyuu. De Kimetsu. Donde ya iba allá arriba. También tenemos ahí al Naruto. Sailor Moon. Más de Naruto allá. Un poco de todas estas medias aquí abajo. Una tienda especializada. También por ahí en remeras. De todo un poco. Un dato interesante. También por si quieren venir a ver las remeras. Está justamente al lado. Del lugar donde venden. Los mangas que estaban acá. Bueno en librería también obviamente. Así que bueno gente. Esto fue. La visita a estos tres lugares. Espero que les haya gustado. Y bueno gente. Nos vemos en el próximo video. Chau.